El excarcelado Rodrigo Espinosa dijo que en Nicaragua ya había una crisis política y a esto se le tiene que agregar la pandemia de COVID-19 que afecta a todos los nicaragüenses por la falta de información por parte de las autoridades de salud. Actualmente Nicaragua vive una crisis, como es la crisis social política que nos ha venido azotando desde abril de 2018. Ahora viene una pandemia, ya ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud, en donde el coronavirus o el COVID-19 ha venido afectando a bastante de la población mundial. Hemos visto que este virus es alguna cosa seria ya, la verdad. Y si estamos viendo en las acciones del gobierno, estamos viendo una actitud bastante irresponsable. Estamos viendo en las universidades como la UNAL Managua, la Universidad Nacional de Ingeniería, que no han suspendido sus labores académicas, no han suspendido las clases, a lo que están así desobedeciendo lo que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es mayormente recomendable que los estudiantes tomen su propia iniciativa, que los estudiantes universitarios se organizen y entren en una desobediencia estudiantil, ya que no es muy bueno, la verdad, no es muy sano que vayan a la universidad en estos tiempos de pandemia, la verdad. El autoconvocado se pronunció sobre la irresponsabilidad que existe en los centros educativos de primaria, secundaria y universitaria, al no suspender las clases, ya que los centros de estudios pueden ser un foco de propagación de la infección. Es un riesgo bastante alto el que corran a ir ahorita a lo que son las aulas de clases, porque ya dentro de una aula de clases pueden haber 40 estudiantes, y ya es con que uno solo está infectado, ese puede infectar a la mayoría de los estudiantes, y así de esa manera el virus se va propagando, donde inclusive puede afectar a toda la comunidad universitaria, aparte de la comunidad universitaria, a sus familiares, en lo que conlleva a la población nicaragüense. Es mejor de que acatemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que entremos en cuarentena, que evitemos el contacto físico, la verdad, que evitemos por lo que más quisiéramos salir de nuestros hogares, y en mayor parte que no vayamos a la universidad ahorita en estos tiempos, es más recomendable que entremos en una labor autodidacta, ya que si los mismos maestros o la misma universidad no está apoyando en dar ahorita las clases virtuales o alguna otra alternativa, es mejor que tomemos nosotros mismos la propia iniciativa. Noticias 12, Armando Amaya.